...y Luis Echeverría se acerca a él como no lo había hecho ningún presidente desde Cárdenas. El Estado canaliza grandes recursos a proyectos culturales. Se crea el Fonart para beneficiar económicamente a los artesanos y el Fonadán para promover las danzas regionales de todo el país. En el ámbito de la antropología, en un exceso de nacionalismo, se llega al extremo de prohibir la entrada al país a científicos extranjeros estudiosos de la cultura maya que habían contribuido a descifrar códices y a ampliar los conocimientos sobre aquella civilización. Para atender las necesidades de la comunidad científica y apoyar a los investigadores en otras áreas, se crea el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, el CONACYT. Por primera vez en la historia moderna de México, en las recepciones oficiales se sirve agua de jamaica en vez de shaman. El Estado también se hace cargo de la industria cinematográfica y se convierte en productor, distribuidor y exhibidor. Desde el Banco Cinematográfico, el hermano del presidente, el ex actor Rodolfo Landa, controla el nuevo cine mexicano. Nuestro cine, escena uno, toma uno. Entonces, en los setentas, es cuando siento yo que verdaderamente cambia el cine. Se rompe un esquema que estaba muy, muy, muy apoltronado, muy duro y que era imposible de barrer. Rodolfo Echeverría tiene exactamente todas las posibilidades para que surjan escritores, para que surjan camarógrafos, para que surjan directores en corto y en largo metraje. Con el ímpetu tercer mundista de los años setenta, se filman películas que muestran al pueblo sin maquillaje. Se toleran los temas revolucionarios y en la pantalla se ven trabajadores en huelga y estudiantes perseguidos. Los viejos directores son hechos a un lado. Hay gran despliegue de recursos de producción. Vienen las grandes estrellas. Y la entrega de los arieles se realiza en los pinos. Voy a presentar a Nicolás Guillén. Durante su sexenio, el presidente Echeverría procuró especialmente el acercamiento de los intelectuales con el Estado. Se acercó a todos, a muchos con éxito, pero hubo excepciones, como Octavio Paz y Gabriel Zahid, y sobre todo Daniel Cosío Villegas, que a lo largo del sexenio criticó el estilo personal del presidente. En uno de sus famosos viajes, que se conoció como el avión de Revilas, Echeverría llevó a un grupo numeroso de intelectuales mexicanos a Buenos Aires. Nos envió a Juan Rulfo y a mí, a que preparamos la gran cena con los intelectuales. Es decir, nosotros queríamos que fueran unos cuantos, un grupo muy selecto. Y cada vez que se le proponía, yo le propuse concretamente que redujera el número de invitados, cada vez que le proponía una reducción, él proponía el doble, hasta que llegamos a una cena que yo creo que fue mínimamente de 500 personas. Efectivamente era una debilidad de él, es decir, quería convertir toda reunión en un acto histórico. Esto me trae a la memoria lo que decía un intelectual boliviano que fue muy amigo mío, René Zabaleta, hablando tanto de Echeverría como de López Portillo. Dice, lo que pasa con los mexicanos es que cuando les dan a construir una barda, quieren construir una pirámide. En 1975 Echeverría visitó temerariamente a los estudiantes de la UNAM. ¡No se animan ni policía! ¡No se da vergüenza, compañeros! ¡El nivel político tan bajo que demuestran los universitarios! En el auditorio de la Facultad de Medicina, iba a vivir el momento culminante de su sexenio, el acto mágico que lo liberaría de toda responsabilidad en el 68. Para esto había recorrido el mundo, para eso había gastado miles de millones de dólares. Sentía merecerlo. ¡No había apoyado a Salvador Allende, emulado a Cárdenas, visitado a Fidel Castro, no había sido el más revolucionario de los presidentes de los tiempos modernos. Cuando la universidad adopta el método, el lema de su escudo, está comprometiendo su destino en una genial anticipación de las luchas contemporáneas del tercer mundo. No había un secreto para el presidente que las cosas podían ser mucho más difíciles de lo que él estimaba. Le dije, voy a hacer un escándalo. Le dije, no, 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 no hay ningún escándalo. Le dije, sí, lo voy a ver, pero voy a ir. Entonces, le dije, pues voy sin un avión. Le subí junto al chofer y al señor rector y el secretario atrás. Entonces hizo, se convirtió en un mitin. Independencia de los países imperialistas a los que ustedes les hacen el juego, ustedes, jóvenes del coro fácil, declaran inaugurados los cursos lectivos de 1975 de la Universidad Nacional. Y total que empieza entonces ya el desorden en base a vidrios que se rompían, piedras. Entonces yo salí por una puerta atrás, de atrás, todos los de las piedras, que no eran universitarios, alcanzaron a todo el grupo que salía y volaron las piedras. Y una muy grande, una rocota, pasó por el coro que vio, se ya cayó del plano de parte del grano. Y eso fue. Me fui a los pinos y seguí trabajando. 10 de junio no se olvida, decían las pintas que todavía se veían en algunas bardas de la universidad y sus alrededores. Años después, la revista Proceso publicaba un reportaje en el que Alfonso Martínez Domínguez hablaba sobre su última conversación con Echeverría después de la matanza del jueves de Corpus. Me tomó de aquí. Necesito su renuncia, porque si no caigo, si no cae usted, caigo yo. Le dice, licenciado, está usted haciendo un problema policiaco, muy grande problema político. Es un error. Pero usted es el jefe y usted su orden. Renuncie, yo necesito que renuncie. Míreme a los ojos. Reúna a su familia y diga a los que tenemos usted y yo el compromiso de hombres de que usted regresa limpio y sin ninguna mancha al gabinete en dos, tres meses. Pues como usted ordena, ¿no? Y así fue. Nunca regresé. Gracias a Dios. A mí me parece que efectivamente el presidente de la república estaba enterado de la existencia del grupo de los halcones, que fueron los que produjeron la masacre del día de Corpus. Pero yo no sé bajo qué mando real estaban ellos. Porque yo no alcanzo a ver cuáles hubieran sido las motivaciones de Echeverría para romper la política que él mismo estaba haciendo. Es decir, es un gravísimo daño a su imagen como presidente y a su imagen como político y a su imagen como histórica. Y yo creo que la propia personalidad de Echeverría echó a perder los programas. Creo. Un hombre inapelable, un hombre que no escucha, aunque sabía escuchar. Ninguna sugestión o sugerencia, pues es un hombre que hace tropezar sus propios proyectos. A mediados de 1976, el fracaso del experimento económico populista era claro. Fue muy lamentable. Fue un hombre, el presidente Echeverría, que tenía las mejores intenciones respecto al sector popular. Y creo que fue el más afectado. Porque la inflación que sobrevino, la caída del empleo, obviamente a quien más afectó eran las clases populares. El 31 de agosto de 1976, el tipo de cambio frente al dólar que se había mantenido a 12.50 durante los últimos 26 años, se sustituyó por una flotación controlada que dio inicio a un proceso de sucesivas devaluaciones a las que ha estado sujeta la economía mexicana a partir de entonces. El endeudamiento... El endeudamiento... El endeudamiento...